Oh oh oh, come à Gunna Star Oh Gunna Star Con una chiquita, japoneta, goko y gana Con ojos tanto editos como el anime y manga Que tenga unas pechugas como el Wenzel de Gana Y que sea salvaje la muchacha Cue un reo ser, tal vez a uno detenerado Fue un relojé, que desde arriba está a tu lado. Fue un relojé, con el centro excepcionado. Fue un relojé, que lo puedo hacer. Poderosa, como su madre, eres tú, tan solo tú. Mi diosa pequeña, mi maravillosa madre, eres tú, tan solo tú. Mi diosa pequeña, mi maravillosa madre, eres tú. Opa, cana, sai. Cana, sai. Opa, cana, sai. Cana, sai. Opa, cana, sai. Hey, sexy lady. Oh, 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 cana, sai. Hey, sexy lady. Oh, 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 eh, 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 eh. Puede parecerse a una heroína americana. Que use poca ropa. Unas mallas entachadas. Que se pongan tizas cuando esté conmigo en la cama. Y que sea salva. Que la, muchacha. Puedo, nuevo ser, hombre de acero esforzado. Puedo, nuevo ser, tu vingador es lascarado. Puedo, nuevo ser, quiero ser tu súper soldado. Puedo, nuevo ser, puedo, nuevo ser. Mi super diva tan denomable Eres tú, tan solo tú Una mazona, inalcanzable Eres tú, tan solo tú Mi chiste siempre, siempre, siempre Eres tú ¡Opa! ¡Gandan style! ¡Vamos a tu espada! ¡Opa! ¡Ganan style! ¡Opa! ¡Ganan style! ¡Opa! Canban style! Hey, sexy lady ¡Oo, oh, oh Pa' Canan style! Hey, sexy lady ¡Oo, oh, oh! Oye amor, tú eres mi evolución Eres la luña elegida desde tu timón Oye amor, tu soy quien soy yo Te bye siempre que me esté un слonco ¡Ciano! 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 ¡E daytime! ¡Ciano! ¡E daytime! ¡atory! ¡Ciano! 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 ¡Viva Jata Fest! ¡Viva Jata Evolution!